Los conciertos van a ser el día 26, vienen dos grupos de Segovia, vienen los títeres que son del barrio, luego Witter Segein, y luego de cabeza de cartel, por así decirlo, vienen los inconscientes. Bueno, el concierto creo que es una cosa para toda Segovia y que lo va a disfrutar todo el mundo, y luego aparte por las fiestas que son desde el 24 hasta el 28, que tenemos verbenas, tenemos de todo tipo de actos sociales, culturales, deportivos. Invitaros a todos a que vengáis a pasar unos días muy, muy, muy divertidos aquí a Sanfrutos, y nada, simplemente recordar el apoyo y una vez más el agradecimiento a todo el barrio, a todos los comercios, a todas las personas, a todos los peñistas, pues oye, que ponen su gradito de arena para que podamos entre todos disfrutar de estos días tan, tan, tan grandes. Hay problemas y hay que resolverlos, y lo hacen generosamente, así que mi principal mensaje es que estoy encantada de que continúe Sanfrut Rock, por un lado, y por otro lado, gracias a ellos dos y a toda la comisión de peñas por el trabajo generoso que hacen, este es mi mensaje. Este año ha tocado, hay unos chicos del barrio, se llama Títeres, que tienen el honor de tocar gratuitamente para su barrio, que para ellos están muy contentos, luego Witter Segein. Sí, que también somos del barrio, también somos del barrio, lo que pasa es que ya vivimos aquí, pero hemos nacido y nos hemos criado en el barrio. Tienen muchas ganas de tocar aquí, y entonces pues se los ha dado la posibilidad, ellos mismos han buscado sus colaboradores para sacarse, para tener buenas cervecitas, y luego como estrella viene, pues llámalo casi extremoduro, porque son todos los extremoduros, menos Robes, que está con su gira, y viene de cantante John Calvo, que es el de Memoria de Pez, pero es una banda tremenda, es Iñaki, Hugo, Juan, Tón, de Platero y tú, de extremoduro, viene Cantera, viene Miguel, o sea, tenemos prácticamente extremoduro aquí, con su grupo inconscientes, y tocarán sus temas de extremoduro, de Platero y tú, o sea, pero no es un tributo, es una superbanda de rock and roll, a nivel estatal, posiblemente de lo más importante. Y gracias a este barrio...